Con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos El programa para la democracia y los derechos humanos País Colombia Auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman Presenta Cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Salidas civilistas a los conflictos, no es necesario que los... Se va a entregar en Eglo, Suecia, el premio Nobel de la Paz. Para ese premio se han nominado mil mujeres a ser candidatas a recibir el premio Nobel de la Paz. Pero de esos mil, dentro de ese grupo de mil, hay 12 mujeres colombianas nominadas a recibir dicho premio. Para nosotras como mujeres de la Ruta Pacífica es muy importante esta nominación porque es un reconocimiento a lo que hemos hecho en conjunto con otros movimientos de mujeres que también le apuestan a una vida en paz y en contra de la guerra. Los seres humanos tenemos que propender por vivir más humanamente porque estamos cayendo en una decadencia muy fuerte. Tenemos que buscar mecanismos de diálogo, de salidas civilistas a los conflictos. No es necesario que los hombres y mujeres nos matemos entre nosotros mismos y nosotras mismas para decir que somos diferentes y que le apostamos a cosas diferentes. Nosotros las mujeres de la Ruta Pacífica en contra de la guerra le apostamos a una vida que visibilicen muchas posiciones políticas diferentes a la guerra. ¿Qué visión tienen desde los NASA de la construcción de la paz? ¿Qué visión tienen ustedes y cuál es ese plan de vida, ese plan que elaboran ustedes para la construcción de la paz desde las comunidades NASA? Bueno, digamos como la propuesta de la comunidad siempre ha sido el respeto al territorio, que se nos respete la cultura, que no nos sigan atropellando la identidad. Entonces yo pienso que este trabajo que hoy, gracias al proceso que se viene dando, nos permitiría visibilizar todo este trabajo de la comunidad indígena, de este grito que se está pegando para ser escuchadas. Y yo pienso que escuchadas y escuchados. Esa es como la consigna que se viene haciendo. Yo pienso que este es el proceso que se viene dando para trabajar con todos. Y la visión de la comunidad de NASA es persistir a través del tiempo. ¡Gracias! 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 A través de la alfabetización, a través de la educación, es como se puede, primero, extraer de la gente las realidades y luego trabajar con la gente esas mismas realidades y buscar un norte, buscar, en este caso, por ejemplo, ese deseo de una paz con justicia social en nuestro país. Cuando comencé a conocer mis derechos, que yo tenía derecho a estar incluida en una sociedad, que tenía derecho a tener una formación, que tenía derecho a una sexualidad, cuando comencé a conocer todos mis derechos, comencé a empoderarme de ellos y a hacer ese ejercicio pleno de ellos. El proyecto político consiste en que todas las mujeres que hoy están viviendo este problema de exclusión, de invisibilización, de violencia, de violación de sus derechos, puedan también ser escuchadas, que puedan tener una voz de aliento, que nosotros, nosotras, hoy, las doce nominadas, lo convirtamos en una propuesta para todas las mujeres de Colombia, para las que no les llegó el mensaje como no me llegó a mí y a las otras once compañeras, para esas mujeres que están secuestradas, para esas mujeres que están en las cárceles, para esas mujeres que fueron violadas y que no han podido hablar por miedo, por temor, por amenaza, las mujeres que están refugiadas. Esta es nuestra propuesta, nosotras visibilizar, visibilizar esa propuesta de trabajo, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la vida, de respeto al defensor de derechos humanos y poder nosotros salir adelante con todas ellas. Y el esposo mío, el esposo mío no tenía nada, le tiraron fue el esposo mío que estaba afuera, yo le iba a servir el desayuno a él. ¿Le dispararon? Sí, el esposo mío no tenía nada, el niño estaba a un ladito de él, ¿Este niño? Sí, él le estaba sirviendo, yo le estaba sirviendo el desayuno, entonces él partió un aguacate y se sentó afuera, cuando yo me los pensé fue la plomiza más veraca. Y el niño estaba afuera, cuando el niño mismo corrió para adentro y llorando, y yo sin saber qué hacer yo, si era, y no gritar. Y él se salió corriendo y enseguida, y yo vi que el man dejó disparar, salí, entonces yo le dije que él por qué hacía eso, y mi mamá llegó, flá, flá, los equipos ahí, flá, como dos, tres apenas. Siguieron por ahí para arriba detrás de él, y dejaron los equipos ahí, cuando al momentico se prendieron de aquí a allá, y entonces yo, ¿qué más hice? Salí de la casa hasta a pies limpio, llorando, cuando ella río, ¿Qué pa' dónde va? ¿Qué pa' dónde va? Yo les dije que va para aquella casa, y allí donde aquella gente cae, ya no hay nadie, cae ni nadie, vuelve, 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 pa' su casa. Y le dije, ya pa' allá no voy a ir. Antes de mí, me dije, entonces váyase pa' donde eso va, ya pa' donde eso va, cuidado, váyase pa' ahí, cuidado, no baje yo y no la encuentre allá, ahora bajo y la busco allá. Y verdad, yo me vine para acá, sin nada, muy grosa, pati sucia, y aquí estaban, cuando tenían a esta otra muchacha allá abajo. ¿Y a tu esposo qué le pasó? No, él no se sabe nada. ¿Hasta el día de hoy no se sabe nada de tu esposo? No se sabe nada de él. ¿Por qué la Red de Mujeres a nivel nacional lanza una campaña que denominan Encuentre el Rostro de la Violación? La Red Nacional de Mujeres, desde sus 13 puntos focales, ha lanzado la campaña Encuentre el Rostro de la Violación, teniendo en cuenta el incremento de las cifras de violencia sexual en el país. Paralelamente, Juanita, ustedes desde la Alcaldía lanzan una campaña que se llama Alerta Rojo, Violeta vive compromiso social contra la violación. A ver, ¿hay indicadores de que se está disparando la violación sexual en Colombia, en Bogotá, o es que han aumentado las denuncias sobre el tema de la violación? Hay un elemento. Creo que es muy importante tener presente que cuando en todos los países del mundo y en la historia aumentan los delitos sexuales y aumenta la violación, básicamente eso coincide con el incremento de la violencia y de los delitos políticos y de la guerra. Entonces, eso tiene que ver con esas tasas de las estadísticas. Pero tendríamos entonces que decir que la violación efectivamente ha aumentado en Colombia, pero además al mismo tiempo que aumenta, aumentan las cifras, porque realmente cuando ya se empieza a denunciar este delito, se empieza a abrir caminos para lo que nuestra campaña quiere llamar compromiso social contra la violación. La violencia sexual, la violación y otras formas de violencia sexual de las que son víctimas las mujeres en los conflictos armados, son un continuo de la violencia sexual y de la violencia intrafamiliar que viven las mujeres en tiempos de paz o por fuera de los campos de batalla. ¿Qué significa esto? Que el poder que los varones sienten sobre el cuerpo de la mujer en tiempos de paz se expresa también en tiempos de guerra. Profundiza la discriminación, profundiza la violencia que se ejerce contra las mujeres porque tienen el poder de las armas. En Colombia, nosotras las mujeres y multiplicidad de organismos de derechos humanos hemos denunciado que los diferentes actores armados, las guerrillas, los paramilitares y los agentes del Estado han hecho de los cuerpos de las mujeres escenarios de guerra con el objetivo de crear terror en las comunidades, con el objetivo de castigar el supuesto honor, entre comillas, por favor, del adversario, también con el objetivo de castigar a las mujeres cuando trasgreden los roles de género que ellas, en opinión de los actores armados, deberían cumplir en las comunidades. ¿Qué no íbamos a volver a... ¿Qué no íbamos a volver a los profesores? ¡No íbamos a volver a los profesores de guerra! ¡Buenos días! Los retornos nos dijeron que los viniéramos con una seguridad muy grande, que no íbamos a volver a encontrar más nada, que íbamos a tener el momento, lo primero los profesores en el sitio, que venían profesores para adultos como para niños, venían generalmente los profesores. Venía, iba a estar un médico pendientemente, íbamos a tener muchas cosas, al momento en eso no nos han cumplido nada. Al momento tuvimos muy alegre porque dijeron que estaba la vía libre para todos, que podíamos salir, que la comida, al momento, la primera vez, pues, hubo el problema del chofer, que eso fue el que mataron. Y entonces, bueno, ya hicieron la recogida de esta gente, la recogieron, y los parametrares. Bueno, y entonces ya dijeron que sí, que estaba la vía libre, o al momento no está la vía libre. Porque el día que nosotros veníamos de afuera, estaban allá pidiendo la vacuna. Entonces, lo único que ellos dicen, que ellos están esperando, que ellos dicen que ellos vuelven al sitio porque el gobierno no les cumplió lo que ellos les prometieron. De los 74 años para acá, se ha vivido la guerra como del, como del 2000 casi para acá, es que ya vimos sufrir más. Porque nosotros años vivimos viviendo en la finca, trabajando, adelantando, criando las familias, yo crie las familias solitas, esas cinco hijas las crie solitas, sufrimiento, con trabajos. Y ahí íbamos pasando la vida. Pero ya después de la guerra, sí habíamos sufrido más, porque todo se acabó. Venimos de todos los municipios del Putumayo, Valle del Guaumés, Mocoa, Puerto Asís, Sorito, todos los municipios. ¿Por qué no vienen viajando? Nosotros venimos viajando, 70 mujeres, cuatro días viajando, pero contentas, porque estamos en lo que hemos querido. ¿Por qué están acá? Nosotros estamos aquí porque queremos decirle al señor presidente, señor presidente, no más guerra, acabe con la guerra. Las mujeres somos el símbolo patrio. Por eso a esta tarde le estamos diciendo, sí a Colombia, sí a las mujeres, porque tiene que cambiar este Colombia. Un nuevo Colombia tendrá que venir con la lucha de estas grandes mujeres. ¿Por qué estás acá? Porque mi mamá dice que hay que luchar contra la guerra. Entonces yo hago lo mismo que ella hace, luchar contra la guerra. ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que aquí se está gestando la paz de este país! ¿Se lograron los objetivos, no? Muchos. Que la gente se sensibilizara, la gente se unió. Y se lograron los objetivos en instalar en el Choco una propuesta. En tanto que el Choco también debe ser parte de los movimientos sociales a nivel mundial. El Choco no debe permanecer aislado. El Choco tiene que estar inserto en la dinámica mundial. En las políticas mundiales también. Vamos a hablar, no se queda chantado el niño que es un choco, no se termina la gente. Sí, espérame para la bonita. ¿Qué es la leche? No, no. Sí, bueno esta comida. Soy de aquí, litoralense. Todas, somos de aquí, todas. Este grupo de señoras siempre colaboramos en estas cosas. Yo pido educación para la niñez. Y estudio para los adultos que estamos sumamente escasos, de mucho conocimiento por falta de recursos. También que los atupe con los muchachos al estudio. Estudio, ve a ver. Los muchachos para sacarlos a otras partes también. Porque muchos tenemos los hijos, no los sacamos. Terminan aquí, se quedan aquí porque no tenemos cómo sacarlos a una universidad. Los muchachos. Se quedan hasta los que estudiaron en la primaria. Porque durante el tiempo no tengo un papá. ¿Cómo sacarlos? Se queda chantado el niño que tú un tiempo es trabajar en el monte. Y trabajaron en el monte y se quedan aquí, ya está viejo. Porque con qué... ¿Cómo es la posibilidad de... Aquí, el once. Aquí uno no tiene cómo sacarlos a... 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 Y todo por allá a una universidad. Ya se quedan aquí. No tienen empleo, nada. Entonces el esfuerzo uno se pierde. Porque no les dan un trabajo. Porque como apenas terminaron en el once, ya quedan aquí sin trabajo, sin nada. Mientras que yo acá no puedo hacer. Yo te he ya... Yo una que hemos ido allá y la he muerto. Buenas. ¿Papiso sigo? ¿Hace cuánto estás aquí? Aproximadamente... Vamos a cumplir cinco meses. Abre, en este... El catorce de este mes. ¿Y hace cuánto no vas a tu casa? A ver, tengo... Como dos meses. Dos meses. Ah, bueno. La alcanzaron a... Hay casas limpias todavía, por lo menos allá en La Loma, ¿no? Sí. Alcanzamos a verlas hoy. Hay unas que hemos ido allá y las hemos limpiado. Y otras que... Están en malas condiciones. Porque los dueños de ellas no han podido ir allá. ¿Y tú qué piensas de esta situación? De esta situación que están viviendo. Es muy lamentable. Entonces, esto no me ha tocado a mí vivirlo otras veces. ¿No? Es la primera vez y para mí ha sido muy duro. Porque yo no tengo... O sea, no tengo... De qué depender solamente de la agricultura. Mientras que yo acá no puedo hacerlo. Yo personalmente no me siento segura. ¿Por qué? Veo con mucha inseguridad. O sea, cuando uno no está seguro de hacer las cosas. Pero uno dice, pasa esto. Otro dice lo otro. Entonces, uno ya no sabe a qué tenerse. Ya siente como inseguridad. Así es. Así es. Y la gente dice que a la hora que el ejército se desaparezca, se viene. Quiero mucho a mi pueblo, pero no quisiera... En estos momentos no me siento incapacidad de retornar. ¿Por qué? Porque lo primero es que no hay condiciones. No hay ninguna garantía. De seguridad. De seguridad. La gente ha creído que una arma es la seguridad. Y la arma no es la seguridad. La seguridad para mí sería en mi ignorancia nosotros. La seguridad la podemos tener nosotros mismos. Porque antes nosotros vivíamos sin ninguna... Un grupo armado y nosotros vivíamos bien. Entonces, no queremos ninguno. Entonces, cuando uno dice que no quiere ningún actor armado, por ejemplo, el ejército que es legal, lo toman como a malo, pero no es por eso. Porque a la hora que haya algún actor armado en la región, nos causa problemas. Entonces, esto es lo que no queremos estar en el medio de conflicto. Y siempre lo que estamos en el conflicto es la población. Yo estoy en las escuelas... Yo soy un semillero para la Guardia. He sido una de las fundadoras de la Guardia Indígena Chiraca Matata. Desde que se inició el proceso de la Guardia, he sido la secretaria. También estoy desarrollando el proyecto Guardia Indígena Escolar, gestores de paz. En este proceso llevamos año y medio. La Guardia Indígena es una experiencia nueva en cuanto al proceso de la Guardia en la niñez. Esto con el propósito de crear un nuevo semillero para la Guardia, de que los niños desde su infancia tengan un conocimiento de todos los procesos organizativos del resguardo. También para que los niños desde su infancia se vayan formando como guardias para así tener en el futuro los nuevos guardias que nos van a reemplazar en este proceso. ¿Quién se va para el cerro? A más piloja. A una mujer para el cerro, que no es sino una. Pues en cuanto a los problemas con los grupos armados y con las fuerzas públicas, hemos tenido varias experiencias, pero yo pienso que nosotros somos algo autónomo, nosotros somos una organización propia, que tenemos nuestra autonomía dentro del resguardo y ellos muy bien lo saben y no nos pueden venir pues a como a atropellar porque nosotros tenemos una ley especial que nos avala y por ello se creó la Guardia Indígena del resguardo. Desde nuestras organizaciones, desde nuestros hogares, desde nuestros quehaceres cotidianos, desde allí nosotros construimos paz. Es un espacio en el tiempo en donde la gente como que salta a la palestra, como que se hace ver. Durante todo el año la gente trabaja por la convivencia, por resolver sus problemas, por educar para la paz, en muchas partes, pero no se ven. O sea, son como hormiguitas en Nicuamao, en Mogotes, en La Guajira, en El Huila, bueno, en todo el país, en Nariño, no nombro porque se quedan sin algunos y son en todas las regiones. En las cárceles también y esa Semana por la Paz lo que hace es que la gente como que emana con su propuesta, con su proyecto, con su acción. Cada año tenemos que hacer una Semana por la Paz más fuerte, más visible, más impactante, hasta el momento en que logremos desatar todas las fuerzas para que este país se vaya por el rumbo de la reconciliación, pero una reconciliación no caída del cielo, no impuesta, una reconciliación de verdad de todos, porque haya conciencia de que el país necesita salidas y soluciones a muchos problemas que tenemos. Gracias. Gracias.